Chau chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Daniela y ahora nos encontramos en un lugar de cuentos. Montemerano, un pueblo medieval en la Marema Toscana. Dentro de muros, iglesias y plazas antiguas, en este pueblo parece que el tiempo se ha detenido en el medio evo. En lo alto de la colina, sumergida dentro de la bellísima Marema Toscana, hay un pequeño pueblo aclamado como uno de los más bellos de Italia. Se trata de Montemerano, una pequeña caja de pantura de historia y arte, en el cual se mezcla todavía hoy las antiguas tradiciones con la atmósfera de cuentos. Un lugar muy sugestivo, que se encuentra a solo 5 minutos en carro de Manchano, otro encantador pueblo. Construida sobre una colina por la familia Reo Branteschi, Montemerano es un lugar en donde puedes tornar atrás en el tiempo. Y es en época medieval donde inició la historia de esta pequeña joya de la Toscana. Construido en 1200 por la familia Dobrandeschi, que ya gobernaba el castillo de Manchano, como otra fortaleza de protección. En el 1300 pasó a la familia Vázquez, terminando después en propiedad de otras familias y al final por el Gran Ducado de Toscana. Igual como en un tiempo, el pueblo era circundado de olivos. Hoy todavía se conservan muchísimas estructuras y monumentos, torres y antiguas iglesias, para descubrir juntos. Pasando por los estrechos callejones, el tiempo aquí, de verdad, parece chicos, que se ha detenido. Vénganse conmigo y disfrutemos de este bello recorrido. Vénganse conmigo y disfrutemos de este bello recorrido. Gracias por ver el video. 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 Gracias.